No, no, para. Salve y venís acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo, tenis muy bien Sí, ellos están bien Ya saben algo desde el bán Incluso, aquí están bien ¿Susión? Incluso, cuando trabajamos ¿Los que están afuera? ¿No? ¿Y tú? ¿Cá? ¿No? ¿Vas o algo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!